El señor Alonso, director de control urbano de la Municipalidad de Plaza Huíncul. Bueno, están trabajando coordinadamente con Espacios Verdes aquí en el Barrio 1, sacando, o sea, haciendo una poda importante de árboles cerca de la Escuela 133. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Sí, correcto, como lo planteas vos, trabajando en equipo con la gente de Espacios Verdes, tratando de colaborar con ellos, el sector nuestro de control urbano, realizando ahora una sacada de álamos que realmente ponen en peligro la integridad de terceros y a pedido también del propietario de la vivienda, porque si bien es cierto, los álamos están en la vía pública, ¿no? Tema que le corresponde al municipio. Así que, bueno, se está realizando esta tarea en conjunto con la gente de Espacios Verdes. Y también por la seguridad de los chicos de la escuela también, ¿no? No, no, por eso no lo digo, que la seguridad de terceros. Ahí involucrado lo que es la escuela, la vivienda misma también, que está cercana, digamos, a los álamos, un viento puede perjudicar hasta dos viviendas por la altura de estos álamos, ¿verdad? Bien. Claudio, ¿qué otras actividades están realizando desde la dirección, digamos, en otros diferentes puntos de la ciudad? Bueno, seguimos con las tareas de concientización, con el tema del derroche de agua, del arrojo de basura, que se ha corregido bastante a lo que era antes. Así que, bueno, realmente conforme, digamos, con el trabajo que están realizando las inspectoras que tengo a cargo, trabajando tanto de mañana como de tarde, doble jornada, así que no, bien, realmente tratando de llegarle a los vecinos, de que cuiden la limpieza, que realmente cuesta mucho andar con máquinas y camiones todos los días, pasar por el mismo lado y encontrar basura. Entonces, ha ayudado mucho el trabajo de calle que realizan las inspectoras. Gracias, Claudio. No, por favor, gracias a vos. Gracias.